1, 2, 3 Santa RM, güey, yeah Es el Martin Gears, güey Checa, mira, yeah Dice, dice, hey Preparen sus tropas Disparo, saquen más ropa Suelta tus versos, dispáralos Trasléate algo y demuéstralo Preparen sus tropas Disparo, saquen más ropa Suelta tus versos, dispáralos Trasléate algo y demuéstralo Vengo de la ciudad de Ramón López Velarde Voy haciendo rap sin andar de alarde Por si solas mis rimas son elegantes Quizá la razón de acá varios deshardes Son del hate colindantes Y sobre el ring no son contrincantes Se la pasan haciéndole al típico Yamcha Si no aportas nada ya sal de la cancha Güey, ponte a leer, aprende español Antes de entrar a la cultura hip hop Escucha y aprende cómo se aplica el control La manera en la que expreso me ha salvado de estar preso Bajo el menso silencio que alguna vez habitó No ocupo un ejército Si la mente ejército El poder no es un hito Los soldados son juguetes desenfocados Delente ante lo inminente Preparen sus tropas Disparos a quemar ropa